Traders, un muy buenos días. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, cofundador de Speed Up Trader. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo puedes empezar el trading con un dólar en Olimp Trade. No hay algo más que me da más rabia a mí estando en esta industria. Si ustedes no me conocen, ya este es el año 21, aprendiendo cómo hacer el trading, enseñando traders, fondeando traders. Los traders pueden venir a operar fondos de nosotros para que no tienes que arriesgar el de ustedes. Ese fondo se llama Speed Up Trader. Yo estaba normal ahí en Instagram mirando cosas motivacionales y de negocios y emprendimiento en Instagram, ¿cierto? Y se me apareció esta publicidad de Olimp Trade. Dice que empieza con un dólar en el trading. Abre posiciones desde un dólar. Quería hacer un video al respecto de esto porque no hay algo que me da más rabia. En el mundo de personas tratando de aprovechar de otros. A mí me parece que es una publicidad engañosa, sinceramente. Voy a hablar de varias cositas, ¿cierto? 100% transparencia. Yo personalmente nunca he tenido una cuenta con Olimp Trade. Hablé con algunas personas que sí lo han hecho, pero sí quiero ser 100% transparente con esto, ¿cierto? No es decir tampoco que tú vas a depositar este dinero en la cuenta de esta empresa y ellos te van a robar. Eso no es así. Sí es una empresa grande que está registrada. Les voy a enseñar todo eso también. Pero la parte que quiero tocar es el tema de esta publicidad engañosa que están haciendo que puedes empezar el trading en un dólar. En este negocio sí puede ser mucho dinero. Claro, sí, millones y millones y millones. Si ustedes me siguen en Instagram, el millonario trader Johan Leon Santos. Ustedes que entendieron este hechizo, ¿el entendieron si me siguen en Instagram? Si era tan fácil que todo el mundo iba a empezar con un dólar, todo el mundo sería un trader profesional. No es cierto, ¿ok? Esta es la página de la empresa de ellos. Parece que están registrados en la isla de St. Vincent and Grenadines, ¿de acuerdo? Es una isla en el Caribe. Y también tienen otros registros, regulación en la isla de Malta que está en Europa. Y obviamente Chipre, a donde muchas empresas financieras van para evitar impuestos y la regulación es un poquito más libre ahí en cambio de otros lugares. Es una empresa sumamente impresionantemente de grande. Hace mil millones de dólares y factura y bla, 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 bla. Y si está registrado bien y recibe y todo lo demás. Entonces no es decir que tú vas a depositar ese dinero en la cuenta de ellos y se va a desaparecer porque se lo van a robar, no. Lo que pasa con ellos y muchas otras empresas que ofrezan servicios, por ejemplo, de CFDs o de opciones binarias o de Forex. En mi opinión, yo lo llamo un robo. Eso es mi opinión. Donde te cortan el porcentaje de una posición cuando entras y sales. Se llama el spread. Cuando tú operas en una posición, por ejemplo, en opciones binarias o Forex, donde no hay una regulación central, ellos juegan con esa diferencia de la compra y la venta del mercado. Como no hay un mercado centralizado para el Forex y opciones binarias, eso significa que ellos pueden crear ese mercado. En decir que tú puedes empezar en este mundo del trading con un dólar significa que están ofreciendo servicios en estos mercados como opciones binarias, Forex o CFDs. Mirando en el website de ellos y tratando de mirar, por ejemplo, lo que ofrecen. Obviamente hacen criptos también. De pronto están hablando de los criptos. Puede ser. Pero a mí me parece muy engañosa que una empresa tan seria como Olim Trade está tratando de hacer publicidad y engañar, en mi opinión, la gente para tratar de pretender que tú te puedes volver un trader profesional con un dólar. Mucho, mucho cuidado porque yo trato de ser muy transparente en este mundo del trading. Me alegro que yo he sido, ha sido un honor abriendo este mundo financiero a todos ustedes en Latinoamérica y en España también. Pero tampoco es que tú te vas a meter en una cuenta, abrirla con un dólar o cinco dólares y empezar a facturar durísimo. Y eso es lo que no me gusta. Entonces, no es decir que esta empresa Olim Trade, tú te vas a meter el dinero y te la van a robar. No, pero ojo que si ellos te están haciendo este tipo de publicidad engañosa que puedes empezar con un dólar, deberías tener mucho, mucho cuidado. O sea, póngale los frenos y pensamos un poquito analíticamente de esto porque sinceramente no te vas a volver trader profesional con un dólar. ¿De acuerdo? Y si no tienen un dólar, si no tienen, por ejemplo, 100 dólares o 500 dólares para poder arrancar, ahorran el dinero, vayan y practican completamente gratis. Acuérdate que yo pago una plataforma completamente gratis para ustedes. Se llama QuantTowerFT, la pueden buscar en plataformaspidup.com. Vayan ahí, bájala en gratis, conectas en gratis. Ahora también el mercado de futuros, que acuérdate que es un mercado mucho más regulado, donde no vas a poder empezar con un dólar. ¿De acuerdo? Hay una posibilidad que ahora empezando en mayo van a poder tener micro futuros de Bitcoin, donde van a poder tener la capacidad de operar con 100 dólares, pero en el mercado de Bitcoin, para que pueden operar en un mercado mucho más regulado como el de futuros, que no tiene tanto riesgo como el de Bitcoin. ¿De acuerdo? Entonces, yo solo quería hacer este video para poder explicarte esto, porque yo sé que es muy frustrante en la vida tratando de vivir, especialmente en los países de ustedes, incluyendo España y Latinoamérica, cada año es más impuestos. Nunca bajan el gasto del presupuesto del gobierno, pero los impuestos sí tenemos que subirlos. Yo sé que es difícil, no tiene tanta oportunidad. Seguramente están viendo este video, ustedes me siguen a mí por esa razón, ¿cierto? Porque se quieren liberar y tener la libertad financiera, pero mucho cuidado en este mercado también. A mí no me gusta cuando estas compañías aprovechan y hacen este tipo de publicidad engañosa, donde le tratan de vender los sueños para poder tratar de que tú te metes el dinero con ellos. Y eso es cuando tú empiezas con ese dólar o esos cinco dólares o esos cien dólares. Lo que pasa es que cuando tú compras, ¿de acuerdo? O vas a vender, lo que ellos hacen es que te quitan un porcentaje de la diferencia de la compra y la venta, especialmente en mercados como Forex, opciones binarias. Criptos también lo hacen, además que en criptos hay un porcentaje de costo. Por ejemplo, vamos a decir que yo quiero comprar, no sé, Apple, ¿de acuerdo? Vamos a decir Apple, pero esto pasa en las divisas de Forex, esto pasa en los criptos, esto pasa en opciones binarias. Y ojo, ningún fondo de inversión en el mundo, fondo de inversión serio en Wall Street registrado que opera dinero, opera con opciones binarias. Ni uno. Por eso odio este mercado con todo mi corazón. Forex no me gusta tanto para los principiantes, porque hay manipulación, que tienes que navegar, pero tengo que admitir obviamente que hay profesionales en el mercado que hacen dinero con el Forex, ¿de acuerdo? Pero vamos a decir que tú compras el Apple. Vamos a decir que está en cien dólares y obviamente hay, si el precio está en cien dólares, hay algo que se llama The Bid y The Ask, que es lo que quieren comprar y lo que quieren vender. Entonces, el mercado normalmente tiene esta diferencia del comprador y el vendedor que se llama el Spread. En mercados que no están centralmente regulados, como el Forex, los criptos, opciones binarias, CFDs, ellos lo que hacen es que amplian el Spread. O sea, le montan, le agregan un Spread para ellos mismos. Como no hay un mercado centralizado, lo pueden hacer. No hay una regulación centralizada. Por ejemplo, mira Olymp Trade, por ejemplo, que están regulados. Tienen la empresa en una isla en el Caribe, pero tienen regulación en otra isla, en el Mediterráneo, en Europa. Así ves, y lo tratan de hacer así en propósito para que tú sabes. Si alguien quiere comprar en 98, la acción de Apple, y alguien quiere vender en 102, el precio está en cien. Si hay más personas que se meten para comprar y lo donde quieren comprar sube en 99 o cien, se va a empezar a llenar esos órdenes en cien y va a subir el precio. Esa es la manera que sube y baja. Lo que pasa con estas empresas como Olymp Trade es que seguramente, obviamente yo no tengo acceso a la tecnología de ellos, ¿cierto? Pero seguramente lo que pasa es que ellos ven eso y ellos manipulan el tema del Spread. Y esa es la razón que los costos son tan altos y no te cobran una comisión fija, como lo hacen en lugares como Acciones y también como en Forex. Solo quería hacer este video porque, obviamente, viendo los canales de emprendimiento y negocios que yo sigo en Instagram, me salió esa publicidad y me parece sumamente no es profesional, es muy engañosa. Y si esta empresa se va a poner en hacer una publicidad engañosa de esa manera, ¿qué más están haciendo? Eso es lo que quiero que piensan. Piensan analíticamente de la situación, ¿de acuerdo? No es decir que no se puede empezar con un dólar, pero te apuesto que la gran mayoría de personas pierden eso en un segundo. ¿Por qué los fondos de inversión tan grandes no empiezan con un dólar? ¿Sí me voy a entender? Piensan analíticamente. No me crean a mí, sino se metan, piensan, conectan los puntos para que puedan ver. Entonces, si quieren operar en un mercado con opciones binarias o Forex, vayan y inténtalo. Ustedes no me tienen que creer a mí. Yo trato de enseñarles a ustedes. He tenido mucho éxito en estos 21 años con mi propio trading, con el trading de los estudiantes de nosotros. Muchos de ustedes que me siguen también. Acabamos de tener un retiro de 5 mil dólares del grupo nuevo que tenemos en DTA que se llama Elite, que a mí, eso para mí, el éxito de ti y de todo el mundo para mí es lo mejor que hay. No me tienes que pagar a mí absolutamente nada. Yo solo estoy haciendo este video para educarte, para que puedes aprender, para que sabes dónde no meterte, porque yo sé que trabajas muy duro para el trabajo, para el dinero, y yo no quiero que te metes en un lugar que lo vas a perder tan rápido. Y piensa también en meterte en un mercado como Futuros, que tiene más regulación, donde no te pueden manipular los precios, como seguramente lo hace esta empresa All In Trade. Y ojo, donde no hay empresas engañosas haciendo publicidad así, porque en futuros no lo permiten. Déjame saber si tienen preguntas. Numeralas Marcelo ahí en todas las preguntas. Yo con mucho gusto le puedo sacar todas las preguntas. No se olviden de dejar su like acá en el video, que hago los videos completamente gratis para ustedes. Y también suscríbase al canal si les gusta. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!